Hola gente desde Yuto, ¿cómo están? Buenas noches, son las 18 de la noche. Se me olvidó decirles que se celebra el 13 de septiembre el homenaje a los niños héroes. El 13 de septiembre que es miércoles y el viernes 15 es, celebra aniversario de, a universario 207 de la independencia de México y lo corren hasta el 16 también que se celebra aniversario de la independencia de México, que viene este sábado para octubre, más a ver, para octubre celebra Nuestra Señora del Piler Día de la Raza, ese es lo que viene aquí en el calendario, pasador o algo que sujete, vamos, que agarro el hoyo, lo que es, que es, que es, que es jueves, el 31 de octubre, que es martes, celebra, que, noche de brujas, que es Halloween, que más, no, dice, este, allá, y al 29 de octubre, que es domingo, se celebra, bueno, que es, termina el horario de verano, pero, ahí me ve, no, mertes, pero antes que nada, el 22 de octubre, que es viernes, es, este, en este, otoño, No sé qué signo comienza este septiembre Que es el signo del zodíaco Lo dice aquí No dice nada qué signo inicia Déjame ver, déjame ver, déjame ver Creo que no Quiero decir Dice qué signo comienza del signo del zodíaco Y creo que es también el 29 de octubre Que termina el horario de verano El 31 de octubre que es martes Que celebra noche de brocas Que es Halloween Lo que es el 1 de noviembre que es miércoles Este es el día de muertos que celebra todos los santos Bueno, todos los santos que somos nosotros, los chamacos Perdón Y el 12 de noviembre que es jueves Se celebra todos los jueves que son los grandes Y yo creo que vamos a hacer algo también En esos días Lo que es el 20 de noviembre Lo que es el 20 de noviembre que es lunes Que es el 20 de noviembre que es lunes Que celebra aniversario del 107 de la revolución mexicana Casi terminando hasta casi el último semana del mes de noviembre Casi la última semana Y el 12 de noviembre que es lunes Espéreme, espéreme, espéreme El 12 de noviembre que es lunes Lo que es otoño e invierno Ya este Va a hacer un friazo ya también en octubre para diciembre y enero Pebrero lo que es este Mucho trago Por eso Este lo que es este Aquí es de octubre De octubre El mes de octubre hasta Hasta Son Hasta marzo Son aquí de octubre Octubre, noviembre, diciembre, enero 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 Febrero Febrero, marzo En seis meses se quita este El frio Pero va a hacer un frio de octubre A marzo Se va a tardar un poco más en marzo el frio Pero bueno Todo más va a estar el calor Todo más otra vez Va a iniciar otra vez la primavera en marzo Va a estar el calor bien bueno Para el próximo año 2018 Ya falta poco De aquí a noviembre A diciembre No, pues todavía falta unos cuantos meses Tres, cuatro, cinco, seis Seis meses Para que acabe este año Esta chamaca no limpia Este, lo que es el doce de Espérame tantito Lo que es el doce de diciembre que es martes Se celebra Nuestra señora de Guadalupe Cuatrocientos, cuatrocientos, cuatrocientos aniversarios de su aparición de la vieja en el Guadalupe Lo que es el veintiuno de diciembre que es jueves Celebra ya Celebra ya Inicia invierno Que va a ser un friozo más Más chido Lo que es el veinticuatro de diciembre que es domingo Inicia la noche buena que no voy a estar tampoco El veinticuatro de veinticinco Porque nos vamos a ir Este, yo, mi papá, mi hermana Mi mamá y mi abuelo Y yo vamos a ir a la casa Y mi cocinio a celebrar la noche buena Y el día Y el día del lunes Veinticinco de diciembre Va a ser la navidad Que tampoco no vamos a estar Yo creo que voy a llegar hasta Hasta la noche Hasta ya el día siguiente Muy tarde ya Muy noche O sea, hasta que os diga Depende como está el tráfico Yo creo que van a estar en el día Nos circula El lunes Este, pues, ni modo Voy a llegar aquí yo sin mi carro Porque me tengo que quedar sin carro Hasta el martes Escuela en mi carro Que es un puente del 2005 de Volkswagen Son farra blanco Luego se les enseño Les tomo fotos Les enseño en el video Y este, mañana Creo que mañana les enseño No, creo que No, mañana no Espérame tantito El sábado Creo que se circula El día nueve Creo que se circula No me acuerdo Y el día Once de Espérame El día Pero estaba en otro El día El día El día De Junio Creo que se circula No me acuerdo Si se circula o no Se circula El día De junio Que es sábado El carro Y este Y el día El día El día El día El doce Que es lunes El mes de junio El doce de junio Que es lunes No sé cuál es el carro Yo creo que le voy a enseñar el carro Está muy padre el carro Pero tiene un buen performance Bien chido Pero le falta Varios cositas Por ahí Varios detalles En este carro Pero tiene un buen performance Bien chido Ese carro Luego se lo enseño Está bien chido Ese carro Corre Está bien chido Ese carro Pero bueno Y este Si les digo que Esto es que como estamos viendo El partido de México Contra Andorra Está chingando a la Andorra Con 3-0 Bueno Creo que se chingando a los números primero Para calificar Ya para calificar Bueno En que estaba así Tampoco nos vamos a estar Este El día 24 El día 25 Ya tenemos que quedar Nos tenemos que quedar sin carro Ya el lunes Porque este Y aparte Les digo que Que tengo que hacer Todavía Tengo que Tengo Tengo que hacer yo A mi papá Todavía Y este Aquí es El día 24 Que es domingo Que es No es diciembre No almuerzo tampoco Porque este Vamos Este Comitatoña Celebrando Una noche buena Y nos tenemos que regresar Y tenemos que esperar Hasta las 12 de la noche Que Esperas Que Mi mamá Tenemos que Tenemos que esperar Hasta 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 las 12 De la De la De la noche Que ¿Quién rayos Tira la Por el celular? Espérame tantito Que tengo que componer Aquí otra les digo Bueno En que estaba Bueno Tenemos que esperar Hasta las 12 De la noche Para que llegue la navidad Nos ha sacado Así que Llega De ese día Hasta el lunes Y este Bueno A veces siempre Todas las fiestas En la vida Y este Y este Y este Y este No Hasta tampoco El lunes No quiero No sé Hasta que vamos A llegar Y este Yo creo que Para el martes Voy a seguir Grabando Más Vídeos Y también Yo creo que No vamos Tampoco El lunes 25 Al día siguiente En la mañana Buena tarde El día 25 Que es lunes Que es Diciembre Y el día 28 Aquí en los Los santos Inocentes Yo creo que Me lo voy a pasar Aquí todavía Esperando A ver Quien cae primero De los inocentes Todos los años Lo estamos haciendo El día De los De los inocentes Pero No me aguanto Yo las bromas Pesadas No Está bien Bien cañón Bien Se pone bien chido De esos días Pero bueno Te vayan a ver Como me hicieron Cosas Cosas pesadas Pero bueno Hasta bromas pesadas Este bueno El día 31 Que es domingo Que ya Se acabó el año Hasta las 12 De la noche Que es el fin De año Que es el Ya que es el fin De año Este Yo tampoco No voy a estar Que es el año Nuevo Y este Y este Que este Otra les digo Otra les digo Este Otra tragedia Y este Ojo que también Suspendan El primero De enero El día De enero El primer día De enero Que es lunes De enero El 2018 Ya comenzando El año Ya tenemos que Esperar hasta las 12 De la noche Para que termine Este año Para que nos comience El año nuevo El año nuevo Para festejarlo Yo creo que tampoco Que no voy a estar Voy a llegar hasta las No creo que No sé Hasta que llegue yo Depende como está El tráfico Y este Espera que no Se borracha Mi papá Que llegue todo Todo molestado Adentro del pinche taxi Pero bueno Este No sé que no ocurra Así El primero De diciembre El primero De diciembre Que es lunes Y este Aunque que los penes Le no circula Y este Yo ojalá Que siga Si yo sigo Ojalá Que siga Grabando videos Más todavía O no sé Quién sabe No 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 sé Y este Yo mañana Les grabo Un video Acá afuera Y este Y paran por eso Y este Nos vemos En la próxima Cuídense mucho Cuídense mucho Echelegana Chavos En lo que están Ya saben De un pulgar arriba Que está acá abajo En la descripción Nada les cuesta Ay digo Nada les cuesta Y este Nos vemos En la próxima Chao 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 Chao